Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros. Os vamos a enseñar hoy una revistilla en Fallout 4, os enseño la ubicación, sería esta de aquí, campo de entrenamiento de la Guardia Nacional. Nos la mandan en una misión de aquí, del vivero Green Top, tenemos que despejar esta zona de necrófagos, así que venir preparados, me parece que hay, si no recuerdo mal, hay un resplandeciente. Así que traeros vuestro RADX y demás, mira, este le ha dado, está bailando aquí Break. Vale, la revista que vamos a hacer es Manual de Tácticas de Estados Unidos, o algo así, si no recuerdo mal. Este es nivel experto, que sirve para abrir la puerta y poder continuar, pero yo como llevo a Nick, de compañero que abre terminales, le he pedido a él que lo abra. De todas formas, si no, subiendo por aquí, no sé si sirve, porque yo lo he hecho con Nick directamente y luego ya he probado a investigar, pero aquí, en este despachito de aquí, cogemos... Me parece que era en este, sí, que vamos, casi seguro. La contraseña de, pues, del general o de algo de eso, ¿no? Que supongo que también servirá para abrir esto, aunque no estoy seguro. Luego, en la otra zona, tenemos que pasar por aquí, por cierto. En la otra zona, también tenemos un ordenador para desbloquear una puerta, que también se utiliza esa contraseña, por eso os digo que no estoy seguro de si la contraseña vale para este también, ¿vale? Una vez que estemos aquí, ya tengo todos los necrófagos muertos, tenemos que pasar por aquí, ¿vale? Es un pasillito nada más, hasta el siguiente... hasta la siguiente ubicación. Y aquí lo mismo, ¿vale? Tenemos que subir las escaleras. Y era por aquí, en esta sala grande, tenemos que tirarnos, si no recuerdo mal, por aquí, por este agujerillo. Eso es, y aquí la tenemos, ¿vale? En esta mesa. Yo ya la he cogido, así que os pondré de cuando la he cogido, para que la veáis y demás. Y aquí os pongo cuando la cogí, ¿vale? Manual de operaciones en cubiertas de Estados Unidos, número 7, y hace que seamos más difíciles de detectar cuando nos movemos con sigilo. Así que nada, amigos, si os ha gustado un like, siempre nos ayuda, y nos vemos en el próximo.